Mi canción favorita al momento es Yo Soy de la banda Milly Mayuk nicaragüense, por cierto, porque siempre ha pegado a la música nacional. Me gustaría tener el superpoder de ser muy rápida, porque me encanta estar en miles de cosas al mismo tiempo y me gusta hacerla bien. Mi tradición nicaragüense favorita son el baile de los mantudos de San Pascual Bailón en Chinandea, muy originaria del Pacífico de Nicaragua. ¿Cómo se llamaría el libro de mi vida? Sería… a ver, a ver, a ver… a la espera, punto suspensivo, me encanta el misterio y me gustaría dar otra parte de mi vida, todas esas caídas que me han hecho crecer como persona. Mi parte favorita en mis nicaragüenses sin duda alguna es compartir con todas las muchachas y con esto que estamos viviendo en el mundo, adaptarnos a los cambios, me encanta retar. Ay, qué difícil, pero sí, tengo una y es Marina de Coy, para mí es el ángel de Nicaragua. Todos tienen una linda invitación este 8 de agosto a partir de las 7 de la noche por Canal 14. Mis Nicaragua 2020 y sin duda alguna lo van a disfrutar. Nos vemos por aquellos lados.